Ok, vamos a hacer una demostración para la seguridad, se suben al porleo, lo primero se tiene que poner el cinturón de seguridad, después prender el, arrancar el motor y quitar la, el perno de mano, después tiene que asegurar, para dar para atrás asegurarse que no hay nadie atrás y entonces poder manejar, pueden dar cuenta de que la alarma esta sonando, para poder levantarlas otra vez, tiene que asegurarse que este todo en orden, para poder levantarlas. Y ya que ha terminado, usted tiene que poner el freno de mano, quitarse el cinturón y apagar el